¿Qué te pareció el debate de esta noche? Pues, me sentí muy cómoda, se me pusieron temas importantes, creo que fue un formato bastante novedoso, pude repartir por igual. Y es importante que faltando tan poco tiempo para que la gente tenga la oportunidad de hacer la comparación. Se tiene que hacer a partir de lo que decimos, de lo que estamos pensando en el candidato, pero también hay que ir más allá, hay que ir a dónde ha estado cada uno, dónde ha estado cada una. Hay gente que llevó los seis días, hay gente que ha tenido una postura, un día están de un lado, otro día están de otro. Yo tengo un historial de 20 años de trabajo político allá afuera, en el mundo real, en las redes, en la radio, no en la comodidad de la mayoría, sino desde la minoría de una, representando en dos horas lo que son las aspiraciones de mucha gente, en el tema de salud, educación especial, derechos de trabajadores, del ambiente, de las comunidades. De cara a las elecciones, que son elecciones sumamente atípicas, por el nuevo candidato independiente, ¿cómo crees que va a reaccionar el elector este año? ¿Cree que se van a ir por la tangente de siempre, o crees que va a haber un cambio en realidad? Mira, a mí no me gusta hacer predicciones, yo creo que sí es evidente que hay grandes gastos de PPD, de PPD, y uno lo ve en la calle, cuando tú no ves banderas en las casas, cuando no ves esa efervescencia, la gente está asciada, y ojalá y que de una forma u otra las direcciones se van a estar, pero es mi participo, y eventualmente para que la gente opte a votar por candidatos decentes, y bueno, a las independientes, todo el mundo nos dice qué capaces son, son honestos, de no votar, entonces, hay que hacer que la gente dé ese paso, de votar por los candidatos, aquí ha gobernado, aquí ha habido tantos puestos, tantas instituciones, ¿qué demás puede pasar si empezamos a votar por los candidatos senten comprometidos de cualquier tipo de candidatos? Solamente ganancias habría para los candidatos. Y de cara a uno de años, de ver a la cumplea normal, ¿cómo se siente usted después de una campaña fuerte, después de...? Mira, esta campaña dura a veces, físicamente, extenuante, pero me da mucha ganancia, a mí me gusta estar en la calle, más que la cosa no te vale, el hacer campañas casa a casa, el visitar las escuelas, esa es la oportunidad que yo aprecio mucho, porque, sobre todo en un país en que el estudio del independentismo ha estado tan desciversado a poder hablarle a la gente joven, así que yo creo que voy a terminar echando de perro en todo este traslí después de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.